Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013, análisis de información para que tome la mejor decisión. www.elecciones2013.com A los candidatos y a las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. El turno de esta mañana era para, en la primera media hora, era para Gilberto Huamangate. Él es el tercer candidato principal de país para asambleístas de Cotopaxi. Sin embargo, nos han comunicado, o mejor dicho, han comunicado desde el partido país de Cotopaxi hasta la producción de este programa acá en TVMIC, a los encargados de hacer los contactos, que Gilberto Huamangate no va a venir porque, como ayer informábamos en este programa, el candidato Rafael Correa a la reelección presidencial está en Cotopaxi. Tenía previsto iniciar su agenda a las seis y media de la mañana en La Maná y luego vendrá en una serie de mítines en todos los poblados hasta llegar a La Tacunga. Hará mítines en Guasaganda, en Pucayacu, en Pilaló, en Tingo la Esperanza, en Zumbagua, en Pujilí. Y está previsto que, según la agenda que ayer envió País, llegue entre cinco de la tarde y cinco y media a La Tacunga, donde hará un recorrido que empezará por el barrio San Felipe y terminará en el centro histórico de la ciudad. Les queremos recordar, como hemos dicho insistentemente en este programa, que los candidatos pueden cambiarse los turnos, por decir, a quien le toca venir hoy día puede cambiarse con el que le toque venir la próxima semana, pero siempre entre candidatos principales. En el caso de que el candidato que le toca venir hoy día, mande y al alterno, simplemente ocupó su cupo. También nos llama la atención, y se ha evidenciado, según llamadas telefónicas, que hay una descoordinación, que no hay un trabajo en equipo entre los candidatos y los jefes de campaña. Y decimos esto porque ayer yo me olvidé de comunicar esto. Antes de ayer, que le tocaba el turno a Iván Delgado, candidato de Avanza a Partido Socialista, no pudo venir, o comunicó Omar Sánchez, quien hace las veces de vocero de esa agrupación política, que no podía venir Iván Delgado el día lunes. Luego su esposa tuvo la gentileza de llamarnos y decir que el canal nunca le había invitado a Iván Delgado. Y le explicamos que el canal sí había invitado a Iván Delgado, tanto a través, directamente desde el partido, como a su celular, pero que lastimosamente en las llamadas telefónicas no nos pudimos contactar. Pero sí nos contactamos, o la producción sí se contactó con los encargados de Avanza Socialista. Eso evidencia, insistimos, que hay una descoordinación, que no hay un trabajo en equipo. Suponemos que es natural por el afugeo de la campaña, porque un candidato esté recorriendo un cantón, otro en otro cantón. Seguramente es eso, pero insistimos que por la producción del canal no falta. En la segunda media hora está también con nosotros otro de los candidatos social cristianos al asambleísta de Cotopaxi y a producción nos ayudará con el nombre del candidato social cristiano que estará desde las ocho de la mañana en este set. Pero para empezar hemos invitado al doctor Luis Carrillo. Él es analista político de la localidad, fue diputado cuando existía el Congreso, lo que ahora es la Asamblea, antes se llamaba el Congreso Nacional. Él fue diputado por la democracia popular y con él vamos a hablar de algunos tópicos. Además, él es gente de campo, es agricultor y vamos a consultarle a propósito de que la mayoría de los candidatos que hasta ahora han pasado por el sede TVMIC de elecciones 2013 han enfocado como principales propuestas proyectos legislativos destinados a mejorar la actividad agrícola en la provincia. Doctor Luis Carrillo, gracias, muchísimas gracias por estar aquí en este sede de elecciones 2013. Bueno, empecemos usted, además es abogado de la República, doctor en jurisprudencia. Recordemos entonces cuál es la labor de los legisladores, de los asambleístas, porque algunos han ofrecido otras cosas adicionales a proyectos de ley, han ofrecido reactivar el aeropuerto Cotopaxi, han ofrecido hacer mejores vías para comunicar a los cantones de Cotopaxi, en fin. ¿Cuál es la labor de la legisladora? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, ciudadanos de Cotopaxi, del centro del país. Por supuesto, ya aclaró, no estoy de candidato, pero un ciudadano que quiere realmente enterarse y preocuparse de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel provincial. Claro, esto en el argor político lleva una serie de incógnitas y de sorpresas, ¿no? Ya mismo le ponen dentro de sus ofrecimientos un acelerador al burro, entregar un acelerador al burro para de ahí sacar a lo mejor más réditos políticos. No hay la conciencia de las funciones en las que van a desempeñar los asambleístas y de las que realmente está compelido dentro de la Constitución de la República de Ecuador y que son tres simples, aparentemente, legislar, fiscalizar y aprobar el presupuesto nacional del Estado. Ah, esa última no nos acordábamos, lo del presupuesto. Claro. Legislar. Tiene que el asambleísta estar preparado para entrar en este proceso prácticamente donde se van a sentar las leyes, las normas. Fundamento para el desarrollo y convivencia de los ciudadanos. Acción de moralidad donde debe asentarse a sí mismo el principio y la lógica del respeto a los seres humanos. Esta es la parte fundamental. Si estamos dentro de una Constitución garantista de derechos, lo primero que el legislador en los actuales momentos tiene que primar son la defensa de los derechos de los individuos. Desde ahí parte todo. Artículo 11 de la Constitución, fundamento esencial de esta obligatoriedad que tiene el legislador. Bueno, si no está consciente de saber exactamente qué va a hacer en la Asamblea Nacional, vamos a ver que ahí será uno más del montón, un alza manos y que irá a pasar el tiempo. Lo que necesitamos es gente que vaya a colaborar con el desarrollo de la nación. La fiscalización, hemos visto que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, en estos periodos ha sido neófita, ha estado manejada y controlada por el Gobierno Nacional como alguien del Partido Socialista, siempre han estado agarrados a la teta los socialistas. La señora Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización, es un puesto claro. Antes me acuerdo cuando había el Congreso, antes que se llamaba Congreso, la Asamblea Actual, la cereza del pastel por la que todos los partidos se peleaban era precisamente la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y hasta ahora. Porque es un control fundamental para el quehacer político de la nación, es decir, un control de lo que puede suceder con los que administran la cosa pública en el Estado ecuatorial. Es un control fundamental, sustancial, pero como premio haber tapado todo como el gato, le dan ahora como candidata a parlamentaria andina. Y me parece que a su compañero, a alguien que es del sector indígena, me parece que le dan el segundo puesto. Son los premios que les dan por el beneficio de tapar como el gato las cosas. Por eso, la prensa libre, independiente y ciertos sectores son los que han dado a conocer sobre las irregularidades que poco a poco han venido saliendo. Digamos que inclusive el mismo presidente de la República, conforme a sus dichos, ha sido engañado por determinados funcionarios de su régimen. El otro aspecto es el aprobar el presupuesto nacional del Estado, que por supuesto ya viene elaborado desde la presidencia de la República, desde el Ejecutivo, los otros a lo mejor afinen de una o de otra manera y ha pasado al presupuesto general del Estado. Pero hay dos hechos sustanciales, fundamentales, la fiscalización y el legislar, el hacer normas, el hacer leyes, que son actos primarios para el buen convivir del Estado ecuatoriano. En resumen, en lo último que usted decía, cuando el presupuesto ya va elaborado desde Carondelet a la Asamblea, ¿lo que harían los asambleístas o la Asamblea no es aprobar, sino más bien legalizar? Porque ya está... Sí, sí, así viene a ser. Por eso le decía, algunas cosas lo van modificando, pero que no son sustanciales, porque ya viene ya elaborado desde el Ejecutivo. En ese marco que usted acaba de explicar de las funciones de los legisladores o de los asambleístas, de las asambleístas, usted ya seguramente habrá escuchado propuestas de los candidatos, no solamente en este programa, sino en otros canales de televisión, en radios también, en los periódicos locales. ¿Usted ve que los candidatos se enmarquen dentro de esas propuestas o están ofreciendo cosas que no es de ofrecer, es decir, que no es de su competencia? Oiga, hay ironías de la vida en las que se burlan de los seres humanos. Yo he visto al candidato de la lista número 7 a la presidencia, acompañado por candidatos para la legislatura, para la Asamblea Nacional, regalando cocinas, sillas de ruedas, esa no es la función. Fue el sábado en la Tacuna, si se las tiene. Eso es burlarse prácticamente del ser humano, de su conciencia, de su formación. Creo que tenemos que educarnos políticamente, ciudadanos, educarnos. Aquel que va a ofrecer una cancha, siendo candidato a asamblea, asambleísta, perdón, aquel que va a decir que va a mejorar el aeropuerto Cotopaxi, aquel que va a decir que va a hacer tal o cual camino, o a mejorar las vías, les está mintiendo. Esas son funciones exclusivamente de un alcalde, de un prefecto. Ni siquiera de los consejeros, que son los alcaldes, ni siquiera de los concejales, que son un cuerpo a sí mismo gubernamental dentro del municipio, de estos gobiernos descentralizados, puede ofrecer tal cosa. Ellos también están compelidos a legislar. Son determinadas autoridades las que inician la actividad de obras para que sea, de igual manera, un beneficio para determinados sectores. De igual manera, hay que diferenciar entre lo que hace el gobierno provincial y el gobierno municipal. El gobierno provincial está obligado a realizar caminos, está obligado a realizar y a activar el asunto del agua de riego y no puede meterse a las actividades que lo hace el municipio. Ahí estaríamos de una duplicidad de funciones y que, por supuesto, esta duplicidad de funciones son de todos los días. Lo hace el municipio, lo hace el consejo provincial, lo hace el gobierno nacional. Ahí se va el dinero. Ese es el túnel oscuro donde desaparece el dinero de los ecuatorianos. Doctor, pero dice un dicho que no solamente tiene la culpa el que clava el cuchillo, sino también el que le pase el cuchillo. Es decir, ahora se podría decir que no solamente tiene la culpa los que engañan, sino también los que se dejan engañar. Y digo, ¿esto por qué? Porque la semana anterior pasó una cosa que llamó la atención. Los comerciantes de ropa de Azoteal, donde era la terminal terrestre de la Tacunga, en la avenida 5 de Junio y Amazonas, tenían ya que desde ayer o desde hoy día pasarse a la cocha para que el municipio pueda empezar la ampliación del ensanchamiento de la avenida 5 de Junio y luego, cuando ya esté terminado todo el centro comercial popular, el nuevo mercado cerrado, la ampliación de la vía, puedan regresar de nuevo los comerciantes a esa zona. Lo que los comerciantes dicen es que ellos lo que quieren es simplemente pasar directo, no irse a la cocha, sino ya terminan el centro comercial popular ahí en la Plaza del Salto, en la plataforma occidental, y ellos se pasan directo. Y entonces sucede que ellos mismos son los encargados en llamar a un candidato asambleísta, Gilberto Guamagate, que de hecho tenía que estar hoy día en este sed, que llegó bien diligente, acompañado de dos candidatas más asambleístas nacionales, de una señora o señorita de Manaví, y otra señora o señorita, no me acuerdo, de otra provincia, a solucionar un asunto que le compete netamente al alcalde, al municipio, al consejo municipal, por último. Es decir, la misma gente se confunde en la desesperación, no sé, de no perder su puesto de trabajo, y se vale de estas palancas políticas, con candidatos, insisto, que no tienen nada que ver con la dignidad de la que es encargada de solucionar dicho problema. Bueno, vea, el irrespeto a la ley, el irrespeto a la norma en las que está la constitución, leyes orgánicas, leyes generales, reglamentos, ordenanzas, etcétera, 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 etcétera. Sí, es de todos los días. A veces la autoridad no tiene la culpa, la autoridad es la que tiene que hacer prevalecer la ley. Pero ahí vienen los instigadores, los que crean el caos. Aquí, al venir al canal, créame, era imposible casi venir por el caos que crean ustedes los señores taxistas. Lo mismo que pasa a mí ahorita. Es terrible. Se paran donde quieren, a recoger pasajeros, a recibir pasajeros. Si alguien les dice algo, le devuelven con unos insultos terribles. O unos pitos tremendos de los buses. Es una ciudad que a veces, digo, no tiene la culpa la autoridad, tiene la culpa esa irresponsabilidad del ciudadano. Ese desvergonzado que todos los días bota la basura, que está chupando un caramelo, para chupar un caramelo, coge, se mete a la boca el producto, pero el papel lo bota al suelo. El que todos los días está haciendo popó y pipí en las esquinas. Aquí usted parece que cuando camina por las aceras de la ciudad de La Tacunga, parece que está jugando a la rayuela, porque está evitando todos los días esta inmundicia. Es la irresponsabilidad de los ciudadanos que no hacen cargo de conciencia de sus actitudes. Y esa irresponsabilidad, se traduce a la cuestión política, al voto. El momento en que ellos van a votar, lo hacen con pasión, porque le han regalado alguna cosa, no por la convicción que le van a representar honestamente en la Asamblea Nacional. Porque creen que el asambleísta va a dar cargos, va a hacer construcciones, y realmente se va a volver en el papá, padrino, y además padrastro de algunas circunstancias que vive en las provincias pequeñas. Ok. Estamos con el doctor Luis Carrillo, es abogado de profesión, doctor de jurisprudencia, exdiputado, analista político de la localidad, escribe una columna los domingos en Diario La Gaceta, y además es agricultor. Y justamente en esto último, doctor, hasta ahora de los candidatos que han pasado por este CED, su principal proyecto de ley, o su principal propuesta de ley, ha sido sobre temas agrícolas, reactivar la cuestión agrícola en la provincia, que según algunos, en este gobierno ha sido tomada en cuenta, no solo en Cotopay, sino a nivel nacional, la cuestión agrícola. ¿Cree usted que debe ser esa área, la área agrícola, la principal oferta de campaña de los legisladores? A ver. Esta Asamblea Nacional nos queda debiendo un montón de leyes, y leyes fundamentales que fueron abordadas en la Constituyente de Montecristi para que sean elaboradas. La ley de tierras y la ley de aguas. Comencemos por ahí. La ley de aguas, que es una ley realmente sensible, y que tiene que ver exclusivamente con la vida misma de los agricultores. Tierra sin agua no es tierra. Dos. El asunto del reparto de las tierras, que inclusive en los sectores, tanto en el sector indígena, como en el sector productivo, están realmente fuera de contexto. Ellos no dimensionan exactamente lo que sucede las tierras en la sierra, las tierras en la costa, y las tierras en la Amazonía. Incluso en Galápagos. Claro. Una hectárea, una hectárea en la sierra puede estar costando hasta unos 500 mil dólares. Que una hectárea en el páramo cuesta 500 dólares. Una hectárea en el oriente ecuatoriano cuesta 50 dólares, y una hectárea en la costa puede llegar a costar unos mil, dos mil, tres mil dólares. Esta gran diferenciación es por el asunto de la productividad. ¿Qué produce algunos sectores de la sierra? ¿Qué produce algunos sectores de la costa? ¿Y qué produce algunos sectores del oriente? La sierra tiene que tener, desde su base, desde su concepción, una agricultura tecnificada, compañeritos, candidatos, tecnificada. Una agricultura de tecnología de punta, con semillas de investigación y de calidad para poder proyectar de alguna manera y tener réditos económicos. ¿Qué pasa con un pobre campesino? A ese pobre campesino, para poder sembrar, a lo mejor compra unos 20, 15, 10 quintales de papas, un quintal de habas, a lo mejor en sus huertos pequeños. Con eso, lo único que hace es abastecerse, porque aquí, en esta actividad agrícola, el que manda, compañeros agrícolas, agricultores, son los intermediarios, y no hay una política sesuda. Ahí está el cuello de botella. Compramos nosotros productos agrícolas carísimos, tenemos una mano de obra cara, y cuando salimos a vender, como en los actuales momentos, un quintal de papas, vendemos en 4, 5 y 6 dólares. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho nosotros? Sembrar para perder, económicamente. Es decir, todo lo que digan algunos candidatos, son farsantes y mentirosos, porque la agricultura de la sierra, tiene que tener una forma, una manera de producirse, y de conducirse. La agricultura de la costa, de igual manera, y la agricultura del oriente ecuatoriano, de igual manera. En la costa, necesitamos más de 100 hectáreas, para producir arroz, maíz, maíz amarillo, soya, e inclusive para tener una actividad, palma africana, inclusive para tener una actividad ganadera. En la sierra, más o menos, con unas 20 hectáreas, con unas 20 hectáreas, estamos ya hablando de haciendas, estamos hablando de otro tipo de producción, una producción ganadera, con mayores réditos, pero vaya a ver cuánto cuesta una tierra, como le había manifestado. Es más caro que en la costa. Y en el oriente ecuatoriano, necesita para hacer ganadería, por lo menos, unas 500 hectáreas, porque hay que saber exactamente, la carga animal por hectárea. Por hectárea en la costa, tenemos una carga animal, de una cabeza de ganado, por hectárea. Por hectárea. En la sierra, necesitamos de dos o tres, por hectárea. Y en el oriente, porque es realmente, un sector empobrecido, que no tiene mucha alimentación, se necesita como 10 hectáreas por cabeza de ganado. Es decir, esta gran significación de la actividad agrícola, tenemos que darnos cuenta. Necesitamos nosotros, actividades de comercialización, fuentes de comercialización. Estas fuentes, o actividades de comercialización, para evitar a los intermediarios, para que el pobre agricultor, el campesino, que saca su quintal, su saco de habas, su quintal de papas, no pueda caer en manos de esta gente, de estos buitres, que mucho mal, le hacen al campesino. Pero supuestamente, todo esto está haciendo el magab, pues hay ferias populares, ferias orgánicas, hay esto de la estrategia hombro a hombro, que ahora ya hay un veterinario, y un agrónomo, en cada parroquia, en el caso de Cotropaix, en cada una de las 33 parroquias. No es cierto, se equivocaron, como se equivocó alguna vez, mi compa César Rumajinga, al repartir el cuicito, la vaquita, por favor, no es cierto, no es cierto. Como cuestión clientelaria. Eso no es solución, para los grandes y graves problemas, de la provincia. Hay soluciones inmediatas, como el asunto del agua. Mire, aquí he escuchado, que se va a invertir, en el Chalupas, cerca de 600 millones de dólares, cuando la solución, es hacer pequeños y grandes reservorios, en esta provincia, pequeños y grandes reservorios, en tiempos de invierno, ahí se reserva el agua, para que en verano, poder soltarlos con puertas. Eso lo hizo España, cuando se acabó la dictadura de Franco, si vino la democracia, y comenzaron a activar, era la puerta trasera de Europa, por supuesto, todavía sigue siendo, pero cómo se activó en agricultura. Eso lo hizo Fujimori. Primero comenzó, con la calidad de las semillas, segundo, con el asunto de la represa del agua, y tercero, con el asunto de la comercialización. Señores, la comercialización. Y eso que Fujimori, no era tan democrático que digamos. Claro, por supuesto, que estamos en contra de su proyección. Pero, Perú, siendo un país empobrecido, que nos compraba los cereales, que nosotros les vendíamos a los peruanos, en los actuales momentos, compiten por todo esto, con Chile. Las frutas ya no vienen de Chile, las frutas vienen del Perú. El maíz, el fréjol, para que se me entienda, en gran proporción, viene desde el Perú. Y esto ha dado una gran actividad económica, a esa nación, increíble. Desde ahí tenemos que pensar, el día de mañana se va a acabar el petróleo. Hay una gran cantidad de nuevos seres humanos, que todos los días nacen en la República del Ecuador. Necesitamos, necesitamos, alimentos, necesitamos, producir gran cantidad de alimentos, para dar de comer a los, seres humanos. Y a los animales, por supuesto. Y ya que estamos, claro, porque si no comen, no hay animales, tampoco hay para alimentarnos. Y ya que estamos hablando de Perú, y de recursos naturales. Perú también le hace a la minería. Y, uno de los principales, ejes de campaña, del presidente Rafael Correa, que está para la reelección, con Jorge Gras, ahora como candidato a vicepresidente, es justamente impulsar la minería, porque dice que el Ecuador mantiene todavía zonas de pobreza, viviendo en zonas ricas de minería. El principal objetivo en caso de reelegirse de Rafael Correa es explotar, y por eso ha dicho que ha escogido a una persona como Jorge Gras de Binomio, porque él sabe de estas cuestiones de recursos naturales. Y seguramente eso se aprobará mediante una ley, y los legisladores, incluidos los de Cotopaxi, tendrán que votar a favor o en contra de esa ley. ¿Qué le sugiere usted a los próximos asambleístas de Cotopaxi en cuanto a la ley de minería? Hay cosas en las que no concuerdo con el presidente de la república y con el gobierno, y hay otras cosas que sí. Y en verdad, en forma tecnificada, explotar algo que tenemos, que puede ser una solución para los ciudadanos, es la minería. Y también escuchémosle al presidente. Tiene razón. Hay cosas en las que tenemos que apoyarlo, pero la oposición a veces de la oposición hace que esto se pierda de vista. Eso puede ser una de las grandes soluciones. Pero sigo insistiendo, un poco voy a ejercer esto a un lado, sigo insistiendo, la solución para los ecuatorianos, en la república del Ecuador, es la agricultura. Y principalmente para provincias pequeñas como las de Cotopaxi. ¿Y Tungurahua? No, y Chimborazo, porque Tungurahua, de acuerdo al decir de un señor concejal, en un foro que tuvimos aquí, una conversación, les da vergüenza, ser vecinos de Cotopaxi y de Chimborazo, porque ellos producen el 7% de una actividad comercial, sobre el 1% que producimos, ojo, asambleístas, ojo, los cotopaxenses, el 64% de la actividad en huevos y carne de aves, lo produce Tungurahua y lo manda a nivel nacional. Le habían pedido al alcalde de Salcedo, para que abra las puertas a fin de invertir en Moya Ambato, que es Salcedo. Pero ¿sabe qué hizo? Cerraron las puertas, y ese dinero de los ambateños y tungurahuenses, está actualmente invirtiéndose en el Perú. Así estamos nosotros actuando. Un rapidito para concluir, vamos a estar luego con el señor Marcos Figueroa, candidato de las listas 6. Solamente, como reseña nada más, ¿cómo eran las campañas electorales cuando usted fue candidato a diputado, y cómo son las campañas ahora? ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas? Largas. ¿Cuáles, por ejemplo? De dos, tres años. Comenzábamos internamente las campañas ahora. Pero igual que ahora, algunos tienen cinco años, seis años de campaña. Ah, sí, sí, sí. Pero muy largas, muy duras. Pasábamos en un tribunal electoral como seis meses defendiendo los puestos. Largas. Eso será de conversar porque se ha diferenciado. Antes, sí, nosotros teníamos una formación política. Los demócratas cristianos teníamos una formación política de muchos años, desde muy jóvenes, 15, 16, 17, 18 años. Y nos hemos formado, sí, bajo un principio ideológico, bajo una filosofía de saber exactamente cómo contribuir con su semejante. Doctor, le agradecemos muchísimo por haber hecho una pausa. El doctor Luis Carrillo, que acaba de estar con nosotros, él tiene que irse justamente a sus tareas agrícolas. Y le agradecemos también al señor Marcos Figueroa porque le tocaba el turno a las siete y media a él y nos ha cedido gentilmente a este espacio. Pero ya vamos a esta pausa y regresamos enseguida con Marcos Figueroa, candidato de las listas seis, Partido Social Cristiano, a Asambleísta de Cotopaxi. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a Marcos Figueroa. Ok, muchísimas gracias. Regresamos enseguida en Elecciones 2003. No sé, creo que la política es lo que maneja todo el país y dependiendo de eso nosotros estamos ligados a eso, a la política. Es que supongamos el presidente da algo, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros queramos o no queramos tenemos que acoplarnos a eso y si no ya la ley recae sobre nosotros. Pues para mí la política, yo creo que para mí es un debate en el cual se disputan muchas personas y se dan a conocer muchas ideas las cuales pueden servir para un avance al desarrollo de nuestro país. Yo creo que se debió proponer nuevas cosas para los jóvenes, a innovarles al respeto o a algo, pero no, no se hace nada en cuanto a los jóvenes. El alcohol, la drogadicción, la prostitución, esos son problemas graves de la falta de atención. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Elecciones 2013 Análisis de información para que tome la mejor decisión. De lunes a viernes desde las 7 horas con 30 minutos. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Continuamos en elecciones 2013. El spot que ustedes acaban de ver, eso es lo que piensan los jóvenes de los políticos. Los políticos, ¿qué piensan de los jóvenes? Y les invitamos para que ustedes puedan dirigirse a Cotopaxi Noticias o a TVMIC a través de sus cuentas de Twitter y de Facebook y de los correos electrónicos e incluso pueden enviar cartas. ¿Por qué no recuperar esta costumbre de escribir cartas, ¿no es cierto?, de redactar cartas. Tanto a los políticos como a ustedes, amigos y amigas televidentes. Los políticos, ¿qué más ofrecen? ¿Qué más piensan de la gente, no es cierto? ¿Qué piensan de los jóvenes? ¿Qué piensan de los campesinos? ¿Qué piensan de los comerciantes? ¿Qué piensan de los profesionales? Y a ustedes, por ejemplo, no sé, ¿qué les gustaría preguntar a los políticos, a los candidatos, a las candidatas? Incluso, ¿qué podrían hacer ustedes o qué harían ustedes en caso de ser asambleístas? O sea, pónganse ustedes en los zapatos de los políticos, de los asambleístas, ¿qué harían ustedes? ¿No es cierto? Y no estamos inventando el agua tibia, estamos cogiendo una idea que esta semana lanzó el diario, el grupo El Comercio, mejor dicho, en sus dos periódicos principales, Diario El Comercio y Últimas Noticias. Ellos están pidiendo que los jóvenes envíen un video grabado diciendo, ¿qué haría si fueran presidentes? Si yo fuera presidente, se llama esta invitación. Y lo bueno, hay que reproducirlo también, hay que replicarlo, insistimos, citamos, reconocemos el crédito del grupo El Comercio, pero nos parece interesante este ejercicio participativo democrático. Así que, luego ya coordinaremos con producción para poner en caracteres las cuentas de Twitter, las cuentas de Facebook, tanto del canal como del periódico CotopaxiNoticias.com y ustedes podrán participar directamente. Estamos ahora con Marcos Figueroa Carrillo, es candidato a asambleísta de Cotopaxi por la lista 6, por el Partido Social Cristiano. Señor Figueroa, muchísimas gracias de nuevo por haber permitido que el espacio que le tocaba a usted lo tengamos con el analista Luis Carrillo y usted haya aceptado estar desde las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿quién es Marcos Figueroa Carrillo? De paso, ¿qué es para Lucho Carrillo que acaba de estar en esta sed? Muy buenos días a usted, a TVMIG, Canal 47, por esta invitación. Bueno, el doctor Luis Carrillo es un amigo de muchos años. Pero nada de pariente por Carrillo. No, no, más bien él es por amistad, desde, que le digo, 25 años atrás, más o menos, desde que yo estoy acá en Salcedro. Ahora sí, cuéntenos, ¿quién es Marcos Figueroa Carrillo? Bueno, yo soy un micro comerciante de la ciudad de Salcedo. Yo soy nacido en la ciudad de Pillar. Tú, Rubén, vecino de Salcedo, prácticamente, son dos cantones vecinos, ¿no? Dos hermanos. Así es. Dos hermanos cantones. Nacido allá, pero, como decía, 25 años, que ya me radico aquí en... Juró la bandera, como suena. Ya, definitivamente, ya soy salcedense, y con mucho orgullo. Salcedo es un cantón muy próspero, y donde quedan muchas oportunidades para vivir. Ok. ¿A qué más se dedica? También le hacemos a la agricultura, a la ganadería, bueno, más que todo, microempresario, más que todo. Y qué le parece lo que acaba de contar el doctor Carrillo, que los inversionistas tungurahuenses que se dedican a la agricultura, especialmente a la avicultura, que crean aves, que producen, que se dedican a producir huevos, quisieron invertir en Salcedo y al alcalde les cerró las puertas y ahora se fueron a invertir en Perú. Bueno, digamos que esto incluso está pasando no solamente en Salcedo, en todo el país mismo. Hay muchas empresas que se han ido al Perú, a Colombia, por la inseguridad jurídica que tiene el país mismo. Por eso es que no hay inversión en el país, inversión en la parte de empresas nacionales y mucho menos extranjeras. Por esa inseguridad que tiene el país y altos costos, no hay beneficios. ¿Qué le digo? Yo sé que en el Perú una empresa que se constituye tiene ventajas. Tiene dos, tres años, cuatro o cinco años que no les cobran impuestos, pero les dan esas facilidades por la cantidad en cambio de mano de obra que utilizan. Eso es lo importante. ¿Cuál es la actividad microempresarial a la que usted se dedica en Salcedo? Bueno, yo tengo un almacén de electrodomésticos y también una distribuidora de gas doméstico. ¿Y la distribuidora está en el centro o fuera del área poblada? En el centro. ¿Pero la ley prohíbe tener las distribuidoras de gas en el centro, las bodegas? No prohíbe. ¿No prohíbe? No prohíbe. O sea, no hay una ley que diga una bodega puede estar fuera. No hay. Pero usted tiene las seguridades para que no haya ninguna desgracia ahí. Bueno, lo que pasa es que la ARCH, antes la DNH... Lo que era la Dirección Nacional de Hidrocarbururos, ahora es la Agencia... La Agencia Nacional de Regulaciones Hidrocarburíferas. Ellos nos controlan muchas veces hasta mensualmente, trimestralmente, nos están controlando. O sea, no es que nosotros tenemos una distribuidora o una bodega a la buena de Dios. O sea, no es así. Los controles son muy minuciosos, muy minuciosos de parte de la ARCH mismo. Y nosotros mismos, por nuestra seguridad, tenemos que tener las debidas condiciones de las bodegas. ¿Y a cómo vende usted el gas en las bodegas? El precio oficial... ¿Un dólar sesenta? Un dólar sesenta. Estamos hablando... ¿Usted está vendiendo el precio oficial? Claro. Son 11 años que el precio oficial no ha variado. Pero la mayoría de distribuidores venden a dos dólares, dos dólares y medio, un dólar ochenta. Bueno, lo que pasa es que el gas es un tema muy fuerte en este sentido. Pero hay una ley que dice que no se debe correr más de un dólar sesenta. ¿Usted respete ese precio? En bodega. Ya en bodega. Pero por las condiciones que tiene... Y en servicio a domicilio es otra cosa. En servicio a domicilio es otra cosa. Eso cae ya en un contrato, si cabe el término, verbal, ¿no? Usted me dice, vea, yo tengo la distribuidora aquí. Y me dice, vea... Y hay incluso las autoridades que han reconocido que ahí no se trata, más bien, que el precio extra que se cobra no es por el gas, sino es por el transporte. Por el transporte, exacto. Eso estamos claros. Pero... Pero usted sí vende en la bodega, es decir, o sea, no necesariamente me obliga a mí a recibir el gas en mi casa, sino que si yo voy pagando carrera, en bicicleta, en carretilla, a comprar en su bodega, sí me vende el gas. Claro. Porque hay otros, en cambio, que no lo venden y dicen, no, y lo estoy vendiendo en la casa, entonces, claro, le obligan a comprar a dos dólares, a dos dólares veinticinco, a dos dólares cincuenta, ¿no? Así es, o sea, lo que pasa es que los altos costos, o sea, todo ha subido, ¿no? Pérdese cuenta de once años acá, que no se haya movido el... El precio del gas. El precio del gas. El margen de utilidad prácticamente cero. Ok. O sea, uno sesenta en el gas se pierde. O sea, es pérdida, o sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un precio, al menos en Enigas, tenemos un precio de bodega de uno cincuenta. Ok. Ya vamos a hablar más luego del gas de nuevo. En cuanto a estudios, cuéntenos en qué escuelita estudié, en qué colegio, no sé si universidad. A ver, yo en Píllaro comencé en la escuela María Urbina, José María Urbina, sexto grado, luego al colegio nacional de Jorge Álvarez. También de Píllaro. También de Píllaro. El patrón de Jorge Álvarez de Píllaro. Ya. Luego quito la universidad, donde estudié dos años, por cuestiones ya más de enamoramiento que tú has dado. Ya. Más pudo el amor, como se dice en las telenovelas, ¿no? Hasta cuando... Ya. Entonces... ¿Qué estaba estudiando? Ingeniería comercial. Ingeniería comercial. Sí. Pero bueno, de cierta manera está ejerciendo. Ah, sí, sí, sí. Ok. En caso de llegar a la Asamblea Nacional Legislativa, ¿cuáles son las principales propuestas de proyectos de leyes que lleva Marcos Figueroa Carrillo de la Lista 6? Bueno, no solamente es Marcos Figueroa. Es en conjunto. Es en conjunto. Es la aplicación... Más que... Tenemos dos proyectos principales. Es la aplicación a la asistición de la medida a la... sustitutiva a la prisión preventiva, ¿no? O sea, el tema de seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana. Violadores, secuestradores... Lo importante es que no salgan libres, ¿no? O sea, esa es la parte fundamental de seguridad porque si no... Hoy en día el país se ha convertido ya... Que nadie quiere salir 7 de la mañana, de la noche. Incluso para... Sobre todo para los negocios, ¿no? Sí. O sea, en mi caso, nosotros, 6 y media, 7 de la noche, cerrado. ¿Tan temprano? Sí. Pero eso no es dejarles vía libre precisamente a los delincuentes. Es decir, todo el mundo se encierra en las casas y el espacio público lo deja botar. Entonces, claro, el espacio público es tierra de nadie, o mejor dicho, territorio de los delincuentes. Pero si la gente generara más actividad económica, más actividad en el espacio público hasta altas horas de la noche, la gente se quedara más segura de salir, de caminar. Es decir, si yo veo almacenes abiertos, veo movimientos en taxis, en buses, gente cruzando y recruzando, digo, ya no estoy solo. O sea, ya no tengo miedo de pasar, ¿no? Pero el peligro, si bien es cierto afuera, el peligro que uno corre dentro de un local es más fuerte. Claro, porque uno está sentado en un escritorio, llega un delincuente, usted lo puede estar escorriendo y decir, me están asaltando. Se llevan lo que quieran. Entonces, ese es el daño. Si usted se da en la parte de la costa, las tiendas tienen puestos... Parecen cárceles. Parecen cárceles. Tienen rejas. Entonces, esa inseguridad, todo el mundo tiembla ahí en la noche. O sea, ya no es como antes. Por ejemplo, usted, ¿cuánto de su presupuesto, de su capital destina, qué porcentaje de su capital destina a seguridad de su local? Es decir, yo que se verjas, alarmas, guardias, no sé, que podría destinarlo a aumentar su mercadería. Estamos hablando de un 5%. Ya. Un 5% que está exclusivamente para eso. Entonces, esas son pérdidas para todos los microcomerciantes. Y, por ejemplo, en Salcedo, que es una zona, un cantón, uno de los más comerciales de Cotopaxi, más que en la Tacunga incluso. ¿Cómo está esto de la inseguridad ciudadana y asaltos que son comunes? No sé. Sí, más que todo en los días de feria, ¿no? ¿Dónde que...? Los jueves y los domingos. Jueves y domingos, donde que hay mucha gente de afuera, ¿no? Que llega a Ambato, la Tacunga mismo. Ya la gente tiene miedo. Sí tiene miedo. Incluso en los últimos dos meses, escuchaba las noticias que se han robado ocho carros. ¿En Salcedo? En Salcedo. De día. Carros estacionados ahí. Carros estacionados se llevan. Entonces, eso es una inseguridad fuertísima. Pero yo pienso que más que... O sea, esta es una parte... Ya, de lo que proponen el proyecto. Es reformar para que las medidas sustitutivas, de lo que nos explicaba el doctor Francisco Cañizares, la vez que estuvo aquí, que también es su compañero de candidatura, él explicaba lo que se trata es de que las medidas sustitutivas se aplican a personas que no tienen antecedentes, a personas que están por delitos menores, pero en el caso de delincuentes peligrosos, simplemente se les dé la prisión preventiva y ninguna otra alternativa. No hay otra alternativa. Entonces, ¿ustedes van a proponer una reforma al proyecto del Código Penal? El Código Penal, claro, el Código Penal. Ok. También estamos... El otro proyecto es hacer la reforma en la parte de la educación. Mujeres embarazadas de 12 a 13 años. Qué pena que da. Pena da porque incluso embarazadas y no hay una verdadera educación en los colegios. Donde que ahí debería... Si bien es cierto, la educación sale de la casa por principios y de la misma familia, pero también hoy en día que el internet ha hecho maravillas buenas y también de las otras. Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, definitivamente. Los chicos no están preparados y le cogen a veces de la parte negativa. Entonces, ¿qué ley habría que reformar para combatir esto de los embarazos adolescentes? Que se tenga una asignatura en los colegios. Que se dé educación sexual. ¿Ustedes propondrían una ley entonces o una reforma a la ley actual de educación? Para que se tenga una asignatura a la... Que la educación sexual sea obligatoria. Obligatoria. ¿Desde la escuela o desde el colegio? Desde el colegio. Bueno, desde la escuela ya todos sexualmente estamos desde que somos concebidos. ¿Qué otro proyecto? Por decirle, no sé, en este gobierno se dio que se utilicen los preservativos. No estamos preparados para eso. Pero peor sin preservativos. O sea, vayamos por la educación primero. Y de ahí, o sea, los chicos le cogen del otro lado. No le cogen de la... ¿De qué lado le cogen? De la parte... ¿Claro como que se les está motivando a...? Claro, se está motivando justamente. Se les está motivando. Dice... Una cosa es... La diversión. Que muchos le hacen eso. Pero si lo utilizamos por principio, es mucho mejor, pues. Por cuidarnos. Pero ahora dices, por ahí se olvidaron. Ah, no. Como ya... Ya le utilizaron, en este caso, al sexo. De... 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 De un malado. Entonces, ahí vienen los problemas de las mujeres... De las muchachas embarazadas. ¿Y quién responde por eso? Con muchachos de igual de 12, 13, 14, 15 años. Entonces, el cambio o el aumento de una asignatura hará que los chicos entren en un verdadero conocimiento del sexo. Ok. Son las 8 y 20 minutos. Estamos con el señor Marcos Figueroa Carrillo. Él es candidato asambleísta de Cotopaxi por las listas 6 por el Partido Social Cristiano. Ustedes pueden plantearle cualquier inquietud llamando al número telefónico que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Solamente tienen que identificar su nombre, el lugar desde donde nos llaman. Y realizar su inquietud al señor Marcos Figueroa Carrillo llamando al número de teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. ¿Qué otros proyectos de ley lleva usted a la Asamblea o el grupo de candidatos social cristianos de Cotopaxi a la Asamblea Legislativa? Bueno, tenemos seguridad, empleo. ¿Qué hacer en empleo? Pues justamente tenemos que ir a legislar en la Asamblea para que se cambien las reglas de juego. Ya, ¿para cambiar qué? Que se aumente empresas acá. ¿Cómo hacer eso desde la Asamblea, mediante leyes? Entonces, tenemos que inducir al gobierno. ¿Qué decirles? Que el gobierno, hoy se ha peleado con todo el mundo, el gobierno. El presidente se ha peleado con Estados Unidos cuando ellos han sido los que nos han... Toda la vida hemos... Es el mercado más grande que hay. Nos peleamos con ellos. Nos peleamos con... ¿Qué cantidad de impuestos a las empresas? Entonces, la inseguridad jurídica que tenemos. Entonces, ¿quién va a invertir acá? Si no hay inversión, si no hay empresas, ¿de qué empleo hablamos? ¿Usted estaría de acuerdo con que Ecuador firme tratados de libre comercio tanto con Europa como con Estados Unidos? Yo creo que sí. Sí, o sea, mientras más puertas que haya, va a ser mejor para el país, ¿no? Pero libre comercio que sean igualitares, ¿no? No imposiciones. Hablábamos antes del gas, porque usted se dedica a distribuir gas en Salcedo, como una de sus dos actividades. Y una de las cosas que los analistas resaltan es que parte del desorden económico que aún existe en este gobierno, es decir, ha avanzado muchísimo, pero todavía hay cierto desorden. Bueno, es esto de los subsidios. Hay demasiado gasto público a veces, y no solamente por las carreteras casas, sino también por los subsidios. ¿Usted estaría de acuerdo con que se elimine el subsidio al gas o que se lo focalice? Que se focalice. El subsidio, vea, está como que mal encaminado a los subsidios. Vea, como agricultores, el subsidio debe ser más al agro. Ese subsidio que se da a los combustibles y el gas incluido, ¿por qué no se traslada ese subsidio a los agricultores? Tenemos fertilizantes de 35, 38, 40, 50 dólares. ¿Qué agricultor soporta esto? No soporta a nadie. Con fertilizantes agroquímicos altísimos, y en todos los países siempre es el subsidio al agro primero, porque de ahí sale todo para comer. Usted se dedica a la agricultura también, fuera de micrófonos. Sí, entonces eso es muy fuerte, esa carga en la agricultura es muy fuerte. Cuando esos subsidios mal llevados, para mí mal llevados el subsidio al gas porque no se focaliza. ¿A qué grupos poblacionales se debería mantener el subsidio y a cuáles se les debería quitar en cuanto al gas, en cuanto a los combustibles? La ley está, está ahí la ley, pero ahí es una ley ambigua. La ley de hidrocarburos. Hidrocarburos, sí. Ahí ya, contempla ya lo de los subsidios. Contempla quiénes deben utilizar el gas doméstico y el gas industrial. ¿Y por qué dice que es ambigua esta ley? Porque no hay un marco definido. Ya. Dice que se utilizarán los industriales o los comedores... Que no sean populares. Que no sean populares, pero ¿cuáles son populares? ¿Quiénes son y quiénes no son populares? O sea, hay una ley pero no hay un reglamento. No hay un reglamento que diga, usted sí, usted no. Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos proyectos, pero no dan resultados a nadie. Se hizo un plan piloto en Tulcán, porque ahí es la parte álgida en Tulcán y en Guaquillas. Se comenzó con las tarjetas inteligentes, pero nada. O sea, no prosperan ningún proyecto. O sea, el gobierno hace ocho meses se hizo un estudio igual. Se trajo a una empresa peruana, también boliviana, que iban a cambiar las reglas en esto de distribución de gas. Nos llamaron a un par de reuniones en la ARCH y se desvaneció. O sea, no hay definitivamente el gobierno, no... Bueno, todos los gobiernos desde el 2001, todos los gobiernos como que evaden el problema del gas. Incluso por eso tuvo el problema uno de los presidentes que hasta cayó por el gas. Bucarán. Bucarán, exactamente. Y también los expertos dicen eso, que incluido el actual gobierno del presidente Correa, no se atreven a focalizar el subsidio al gas. Es decir, a ver, el subsidio se mantiene solamente para el gas doméstico, para la gente que tiene pocos recursos económicos, al resto se le quita porque es una cuestión de valentía política. Es político, definitivamente es político. O sea, es el rato que le subió. Bueno, lo que pasa es que el mismo pueblo, si se da cuenta que el gas doméstico es muy barato, extremadamente barato, o sea, y estamos, creo que es el país, el único país... Yo creo que le respondería bien el pueblo si se les dice, a ver, solamente para cocinar se les va a dar subsidios, es decir, sigue costando un dólar sesenta, pero para el resto de actividades, yo qué sé, cuesta cinco, diez, quince dólares. Bueno, o sea, si le cambiamos la estructura, no de los centavos, los cincuenta, yo he conversado con mucha gente, y ellos dicen, seis, siete dólares damos para pagar. ¿Ya? Si usted hace un simple gas, usted coja un diez centavos, diez centavos, cada que vaya a cocinar, diez centavos en el desayuno, diez centavos en el almuerzo, y diez centavos en la merienda. Usted tiene, su familia es de tres o cuatro, y solamente haga eso, cada que va a cocinar, póngale diez centavitos, y al final que termine el cilindro de gas, vea cuánto ha hecho. Estamos hablando de siete dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Si usted compra un cilindro en dos cincuenta, porque eso le dejan a domicilio, o sea, eso ya es un, ese es el costo, dos cincuenta, a usted le alcanza, ese cilindro le alcanza treinta días, eso lo, es una media, treinta días, que no alcance los treinta, que le alcance los veinticinco días, para ser más, más rápidos, veinticinco días, de dos cincuenta son diez centavos diarios, si usted le divide por las tres comidas, son tres centavos, tres punto tres, eso es lo que cuesta el gas, a dos cincuenta, si usted se multiplica por, por tres, de dos cincuenta, estamos hablando en siete cincuenta. Ok. El tema del gas es uno de los temas pendientes, que está en la actual asamblea legislativa, aunque parezca que, que nos hemos ido fuera del tema, no lo es. Cierto. Justamente, los asambleístas tienen una responsabilidad enorme. Decíamos, cuando empezó esta serie de programas, que los asambleístas nos representan, unos mal, otros bien, pero a la larga nos representan, y ellos se dedican a aprobar las leyes, que aparentemente son palabras abstractas, pero que a la larga, afectan en nuestra cotidianidad, y de esto del gas, es una de ellas. Pero antes tenemos una llamada telefónica, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué lugar nos llama? Bienvenido, bienvenida. Sí, buenos días, estoy escuchando el reportaje desde Pujilín. Muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Margarita Bustos. Señora Margarita Bustos. Yo lo que le quería decir al señor, es que el señor que está hablando, dice que el tanque de gas, para la vista de él, siete dólares podría costar. Está muy bien siete dólares, que él dice, pero la gente del campo, que somos del campo, ni a veces ni los dos dólares cincuenta, que vale el tanque de gas, que vienen a dejar en la casa, se tiene para pagar. Y mucho menos que el señor dice que de los depósitos sale el gas a dólares sesenta. No sale el gas a dólares sesenta. Venden a dos dólares. Y encima uno tiene que bajarse a poner el tanque, alzar el tanque. Y yo le veo algo imposible que el señor dice a siete dólares. Porque es duro para la gente pobre, tal vez porque tendrá un sueldo fijo. Se le haga fácil. Pero uno como madre de familia, y poner los diez centavos al lado de la olla, si no cocina, a veces no tiene ni qué poner en la olla, para estar sacando los diez centavos. Esa es mi manera de pensar. Le agradecemos muchísimo a Margarita Bustos, desde el Cantón Pujilí. Aparte de que les cobran más caro por llevarles a domicilio, ni siquiera les ayudan a instalar el gas, el cilindro. No, eso ya es cuestión de cada distribuidor. O sea, eso ya es... Si el distribuidor no está preparado para hacer un buen servicio, o sea, eso ya corre... Ya no es cuenta de cara a nosotros. O sea, la ley es otra cosa. Así es. Entonces, decíamos, amigos, amigas, que aparentemente puede sonar como que nos hemos desviado el tema, como que son temas que no les competen los asamblecistas. Sí les compete. Está justamente un proyecto de ley, incluso para definir esto por colores y esas cosas, están coordinando entre lo que era la Dirección Nacional de Hidrocarburos con las comisiones especializadas en la Asamblea Nacional Legislativa. Y tanto así que el actual legislador de Cotopaxi, Fernando Cáceres, está también dentro de ese tema del gas. Así que algún momento tendrán que tomar una decisión y es importante conocer cuál es el pensamiento de los candidatos y de las candidatas a asambleístas de Cotopaxi. Porque, insisto, algún rato tendrán que tomar una decisión, no sé si en un año, dos años, tres años, no sé si este gobierno, otro gobierno, pero tendrán que tomar una decisión en cuanto al gas y a los subsidios de los combustibles. Para finalizar, señor Marcos Figueroa, ¿cuál es, en cambio, su propuesta en cuanto a fiscalización? Ustedes pueden seguir marcando, amigos, amigas, al número de teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. ¿Cuál es su propuesta en materia de fiscalización? Bueno, los legisladores, justamente vamos a eso, a legislar y fiscalizar. Pero, lastimosamente, como que el gobierno ya tiene, ya a la asamblea le tiene atado, ¿no? No hay fiscalización, o sea, no pasa, se hace mayoría del gobierno y toda la fiscalización no pasa. O sea, como que va a ser muy complicada la situación de fiscalización, pero se va a luchar, ¿no? O sea, no se va a quedar con los brazos cruzados y se peleará por eso, por lo que el legislador va, a lo que va, justamente a fiscalizar. Bueno... Claro, y dependerá si está en mayoría o en minoría. Justamente, o sea, ya se verá después de las elecciones, ¿no? No puedo decir, vea, mañana yo no voy a ser un candidato que digo mañana, yo llego a la asamblea y lo primero que voy a hacer es a fiscalizar. O sea, depende de muchos factores, como para uno demagógicamente, yo decir ahorita, vea, yo llego a la asamblea y me pongo mañana a fiscalizar. No es así. O sea, si los otros candidatos le dicen mañana, qué pena. Y tampoco voy a presentar proyectos, porque ahora tiene que pasar por el CAL, ¿no? Por el Consejo de Administración de la Legislatura. Justamente, o sea, todas esas cosas, hay muchos, se ve que muchos, muchos candidatos que están incluso, vea, yo le voy a dar una cancha, le voy a dar resto, o sea, o sea... Están fuera de poco. Están fuera. O sea, nosotros lo que vamos es a tratar de fiscalizar y legislar de sus hijos. Ok. Le agradecemos muchísimo a Marcos Figueroa Carrillo, candidato de las listas 6 del Partido Social Cristiano Asambleísta de Cotapac. ¿Usted está en tercero o en qué parte? Tercero principal. ¿Y cuál es su alterno, perdón, su alterna? ¿Quién es su alterno? Es el señor Albán, Alejandro Albán. Alejandro Albán, quien fue, trabajó en el Centro Agrícola, ¿no es cierto? Exacto. ¿Nos puede hablar un poquito de él, así como referencia? Es igual, es un comerciante, es un microempresario que nos lleva mucho tiempo. Él contrata con... es proveedor público. Sí, le dice, vea, necesitamos varilla, necesitamos cemento, o sea, él contrata. ¿Pero no tuvo alguna oficción cuando ejerció ese cargo en el Centro Agrícola? ¿Qué era? ¿Director ejecutivo o algo así? Sí, no, o sea, ¿qué le digo? Claro, hay un conflicto en que intervinieron en el Centro Agrícola. En ese tema, yo no... Ya. No, no, no me gusta... Tendrá que explicar la señora Báñez, porque yo, eso es cada quien... Pero es bueno conocer bien al alterno, o al alterno. Sí, 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 nos llevamos, estamos siempre en conversaciones. Ok, le agradecemos muchísimo. Amigos, amigas, ha sido Marcos Figueroa Carrillo, tercer, tercero, tercer candidato principal de la lista 6 del Partido Social Cristiano, asambleísta provincial de Cotopaxi. Les invitamos a seguir en la sintonía de TVMIC, no se olviden que este programa pueden verlo de nuevo, el reprise, la repetición, se da todos los días a las 22 horas, 10 de la noche, también pasado el mediodía, ustedes pueden ver este programa en CotopaxiNoticias.com, www.cotopaxiNoticias.com, en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, por supuesto, en cualquier parte de la provincia. Y el día de mañana, están con nosotros, a las 7 y media de la mañana, también, Rosario Herrera Suárez, que es otra candidata, la segunda candidata, entendemos, de la lista 6, asambleísta de Cotopaxi, del Partido Social Cristiano, y desde las 8 de la mañana, estará con nosotros, el exalcalde de Saquisilí, exfiscal de Asuntos Indígenas de Cotopaxi, exmilitante de Pachacútic, segundo Jami, quien ahora es candidato, asambleísta de Cotopaxi, por las listas 21, del movimiento, creo, que auspicia la candidatura, suma, sí, está aquí mal, es suma, perdón, de la lista 21, suma, que auspicia, la candidatura de Mauricio Rodas, a la candidatura presidencial. Les recordamos, que hoy, está en Cotopaxi, el candidato presidencial, Rafael Correa, él tenía previsto, iniciar un recorrido, por La Maná, a las seis y media de la mañana, luego venían mítines, por Pilaló, por otras, por parroquias de, por Guasaganda, Pucayaco, parroquias de La Maná, por Pilaló, por Tingo La Esperanza, Zumbagua, Pujilí, está previsto que alrededor de las cinco de la tarde, cinco y media de la tarde, llegue a La Tacunga, donde empezará un recorrido por el barrio San Felipe, en el sector de la estación, en el sector occidental, hasta llegar al centro histórico de La Urbe, mientras que el día domingo, estará en La Tacunga, el candidato presidencial, de la coordinadora plurinacional de las izquierdas, Alberto Acosta, Alberto Acosta está auspiciado por el MPD, por Pachacuti, por el movimiento de Gustavo Larrea, por el movimiento de Paul Carrasco, por Montecriste Vive, entre otros movimientos, de esta coordinadora plurinacional de la izquierda, Alberto Acosta estará entonces, el día domingo, en la ciudad de La Tacunga, si tenemos datos, de otros candidatos con gusto, los daremos a conocer, si no los damos a veces, es porque simplemente no tenemos, y les ponemos a las órdenes, este espacio, para que nos hagan llegar, por lo menos, las agendas descritas, para darles a conocer, este espacio. Nada más, soy Luis Muñoz, un buen día, nos vemos mañana. Muchas gracias. ELECCIONES 2013, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, para que tome la mejor decisión.